Sí, ahorita por la madrugada nos trajeron a tres pacientes lesionados de un accidente automovilístico que se dirigían hacia Ocotal, parece, los muchachos venían de Estelí para Ocotal y allí nos trajeron a tres jóvenes, uno llamado Luis Felipe Mantía Midense, de 17 años, todos con politraumatismo, este era el que iba más delicado, con un trauma cerrado de la tórax, pero se estabilizó y posteriormente se traslada a segundo nivel, que es donde se manejan los pacientes con este tipo de lesión. El otro, Jorge Jacobo Mantía Midense, de 24 años, igual de Ocotal, este sí eran leve las lesiones, solo laceraciones en la región psicomática derecha y un trauma leve de la rodilla derecha. Y el otro era Pedro José Terán Mantía, también de Ocotal, de 26 años, también un politraumatismo, pero con menos gravedad, con probabilidades, se mandó a descartar fracturas de la región costal izquierda y un trauma lumbar de la misma zona, pues en la zona izquierda. Se estabilizaron los dos, que iban más delicaditos y se trasladaron a un hospital de Estelí. Pues ellos venían de participar en las fiestas del lípico y posteriormente estaban en el disco y venían al Rai, supuestamente, todos habían ingerido licor, pero no estaban totalmente ebrios, pero sí habían tomado licor, pero no iban manejando ellos, sino que iban al Rai y eran los lesionados. ¿Cuántos son los lesionados? Aquí nos trajeron tres, no sé si. ¿Cuál es el más? Supuestamente había más personas, pero que eran leves, pues, y que no ameritaron venir a la unidad. De estos tres, ¿cuántos? ¿Cuál es lo más grave? El más delicado de salud es el muchacho Luis Felipe Mantía Midense, de 17 años, que es el trauma cerrado de tórax, probablemente un hemoneumotórico.